bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora sí con camisa puesta vamos a hablar de lilith y cómo sacar el máximo potencial o cómo estructurar nuestro tablero compi claro que sí pero antes tengo que darte un breve resumen de lo que fue ayer el sumo a por lilith bueno ya lo tenía tablero completo es muy buen pokemon señores señores a la tercera tenemos a nula luna la luna la señores salió salió sí que sí y es que ha sido una pasada realmente tenido mucha suerte ya me ha salido a la tercera y a la cuarta multi pero bueno sin más ahora estamos hablando de cómo armar su tablero y obviamente de entrada te dejo la imagen que yo amo para hacer los tableros si quieres esta imagen o quieres consultar con otras que yo hago en mi perfil de facebook también las creo y tengo muchos muchos infotableros así que bueno este es uno más y este es de lilith por si acaso le quieres tomar capture aquí lo tienes o también lo puedes encontrar en mi red social bien chicos vamos rápido tablero nivel 2 es muy práctico simplemente ponle un llena barras que lo que te da acciones suele poder a rayo umbrio y también entonces unos impulsores por un lado tenemos super eficacia compi impulsor potencia tu compi también tenemos robustez impulsora que cuando tenemos la barra completa pues nos da más fuerza y al final pues tenemos una pereza curativa que aumenta la cantidad de poción o de pc que nosotros nos curamos muy básico muy sencillo directamente vamos a hablar de uno de los tableros posibles para armar y es el tablero ada para lunala que va a tener el tablero pues no va a tener power ups no porque realmente nos estamos enfocando en atacar con un ataque que es fuerza lunar entonces pues vamos a meterle llena barras para fuerza lunar vamos a meterle un crítico para fuerza lunar y a su vez vamos a potenciar los movimientos de lunala porque no necesitamos ni el sin movie ni los movimientos de tipo fantasma entonces pues le metemos ataque especial compi impulsor bueno si está de más porque no y también entonces pues también super eficacia y robustez un tablero bastante distinto porque solamente me voy a atacar con los de tipo ada así que no pasa nada así te lo recomiendo yo cuando un combate campeones viene una debilidad pues podemos utilizar este tablero señores vamos a hablar del tablero más recomendado para lunala y que ahora probado en batalla bien es este tablero más recomendado y obviamente pues le llevado un llena barras para rayo umbrio también le he puesto ataque especial compi impulsor y obviamente super eficacia compi impulsora un power up porque no para el sin movie y adicional tengo algo curioso este tablero que tengo o robustez impulsora o condensador más 3 cuál entre estos dos impulsores es el que más pega este fan muy sencillo lo aprobado obviamente en batalla y aquí podemos ver mira condensador más 3 que ha pegado 14 mil 268 pero con robustez impulsora he pegado 15 mil 800 casi los 16 mil aquí puedes ver robustez impulsora crítico potente y obviamente super eficacia en el otro pues también tenemos condensador super eficacia y crítico potente se nota una gran diferencia abismal pero mejor aún sin robustez y sin crítico bueno no es que sea mejor pero solamente con el crítico he pegado exactamente igual que con el condensador entonces significa que condensador más 3 es un poco más tedioso porque siempre tienes que tener las barras llenas al máximo para que se pueda ver una notería sin embargo con la robustez pues puedo pegar un poco más y por eso yo deduzco o más bien he demostrado que con robustez impulsora pego más duro por esa razón este es el tablero más más recomendado pero vamos a hablar de poder ahora ya para cerrar vamos a hablar de poder y es el sin movie cuánto está pegando bien chicos vamos a hablar de poder sí señores signo que obviamente es cuando le colocamos los power up ambos y de esta manera quedaría obviamente le hemos puesto pues de llena barra porque es necesario y obviamente acá la super eficacia no da para poner con para poner los impulsores de los movimientos normales que en este caso es robustez o condensador porque no me da la energía aquí puedes ver que tengo cero de energía pero sin embargo si tengo para dos power ups entonces cuánto es que estamos pegando bien vamos a subir obviamente la el ataque especial ok vamos a ver si esto se puede acercar sí ok ataque especial más 6 y crítico más 3 vamos a probar a determinación más 2 porque lo normal con un compi que sea de apoyo ex pues subo a determinación más 2 sano y por acá abajo que más le vamos a meter pues obviamente el crítico y obviamente la habilidad que nos da super eficacia o super efectivo que más le debemos meter pues vamos a meterle modo ex y vamos a meterle obviamente crítico potente más 2 miren que el ataque especial está en 882 es una locura vamos a calcular y bueno chicos aquí están las estadísticas en determinación más 2 rayo hombre me está pegando 20k aquí lo tengo 20k posiblemente y pues otro lado 47k para el movimiento compi en determinación más 2 está muy pero muy pasado y eso que no estoy contando la habilidad maestra que eso también me sube el ataque en 10 o un 20 o un 30 por ciento y entonces eso es mucho poder para los que no lo saben ahora vamos a probarlo a las clásicas determinación más 4 y pues nada vamos a calcular y ya podemos acercarnos hasta aquí está bien vamos a bajar y bueno señores el compi está pegando alrededor de 70 acá sin contar la habilidad maestra ok eso es una valoridad como atacante ya yo lo sabía por eso es que no me impresionó tanto y 30 acá con el rayo hombre aquí también lo tengo bien chicos conclusión el doble lo recomendado es el que más yo te recomiendo que valga la redundancia porque siempre vamos a batallas más rápidas más continuas sí y ya el sin movie pues para un combate legendario pueden utilizarlo y bueno el de nada obviamente para batallas de tipo 2 si no tengo un atacante strike a ver pues nada ahí está muy sencillo la imagen espero que te guste siempre la subo a mis redes de twitter de facebook puedes encontrarla y también le puedes hacer capture aquí y pues nada ahí te lo dejo espero que te ha gustado vídeos cortos nos vemos hasta la próxima vamos a ver si sacamos a rachelán por cierto jugarra y cuasa